Hola amigos, ¿cómo están? Acá transmitiendo nuevamente hoy, 19 de enero de 2019 a las 8.37pm, luego de ver las victorias de Venezuela sobre Chile, ganándole 2 a 1 en su propia casa. Con estos resultados, Venezuela pasó como líder de tabla y Chile eliminado de la sub-20. Venezuela venció por 2 a 1 en Chile en esta segunda fecha y dejó a la Roja complicada en la lucha por llegar a Polonia. Así que la tienen bien complicada también Venezuela porque tiene que ganar a los próximos partidos. Y se ve en un gran equipo. El primer gol vino de Jesús Vargas y el segundo gol vino de Jorge Iriarte. El primer gol me gustó mucho, vino de un tiro de esquina. Y con este resultado, Chile está eliminado, amigos. Así que queríamos saber sus impresiones. Y bueno, pueden dejarnos un like y compartir el video, no olviden. Y bueno, comentennos qué les pareció el partido de este día. Sí, tenemos los resultados. Vamos a ver la tabla. A ver, sub-20. Sub-20. A ver. El partido también entre Colombia y Brasil quedó 0 a 0. Sí, acá está. Sudamericano, sub-20. Venezuela lidera Chile de excepción en el Grupo A. Vamos a ver qué dicen las noticias de otros países. Andina.p. Venezuela saltó el jueves la cima del Grupo A en la apertura del Sudamericano. Sub-20 de Chile 2019 con un grupo de... No, este es... ¿de qué años? Es antiguo. Este es el actual. A ver, vamos a ver. Acá está, la noticia del día de hoy. Del 2019, Venezuela sumó el valioso triunfo ante Chile. Este sábado, por la segunda fecha del Grupo A en la apertura del Sudamericano, Sud-20, con un partido en el torneo complicado, agobiado y sin rumbo. Jesús Vargas y Jorge Iriarte a los 9 y 50 minutos han sido los goles. Muy buen partido de Venezuela. Han jugado en Rancagua, en el estadio Teniente Rancagua. Muy buen partido. Tendrían que ver la repetición. Venezuela está liderando el grupo y se encamina al hexágono al final, al que clasifican los tres primeros de cada llave. Por esa misma zona más temprano, Brasil debutó con un empate sin goles ante Colombia. Argentina debutará este domingo, o sea, mañana a las 5 y 10 de la tarde frente a Paraguay. Contra el que jugará Perú. Así que vamos a ver, es un partido muy importante, amigos. Dejen sus opiniones en el cuadro de abajo. Y bueno, denos like, compartan el video, no olviden. Síguenos en el Facebook, en el nuevo fanpage que hemos creado. Amigos, mañana se disputará otro partido importante. Si ganamos, estamos, bueno, liderando la Sub-20, se disputará un partido contra Polonia, dice. Vamos a ver qué partido es ese, ¿sí? Vamos a aprender junto a ustedes, amigos. Coméntenos, ¿sí? No olviden compartir este video. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Terremoto en Chile, ¿estás bien? ¿Otra vez, amigo? No, a ver. No. Terremoto de 4.5 en Chile o Valle. Pero no es muy fuerte, amigos. Ellos están bien preparados, más preparados que Perú. Tanto así que están al nivel de Japón, creo. De 4.2. 4.5. Cuidado, los amigos chilenos. Estamos transmitiendo desde Perú, amigo. Somos peruanos. Gracias, José Nieto, por el aviso. A todos los amigos que están conectados. Ha habido terremoto en Chile a 39 kilómetros de Valle. Está al sur de La Serena. Una magnitud de 4.5 grados, ¿sí? Tengan cuidado. Y tomen las previsiones del caso. Tomen las precauciones del caso. Tengan su mochila de emergencia. Bueno, amigos, la transmisión la dejo hasta ahí. Nuestros amigos y nuestros seguidores del canal, muchas gracias por estar ahí siempre. Vean los videos anteriores, compártanlos. Bueno, amigos, cuídense. Buenas noches. Que tengan un gran día mañana. Mañana vamos a transmitir también, viendo el partido de Argentina y Paraguay. Coco les manda un saludo. Y pegajoso también. Uy, ya no funciona. Uy, se le acabó la pila. Ahí está. Ahí está. Listo, cuídense. Chau.